Bueno Eva, un ejercicio de antropología televisiva muy necesario, que hace falta un poquito en televisión. ¿Cómo se ve desde dentro esa España que se va vaciando, que se va olvidando, pero que vosotros le ponéis poco? Pues mira, yo creo que es muy necesario porque realmente el germen de todo está en los pueblos, está en la tierra y está en lo rural. Y la España vaciada, gracias a que somos todos muy indígenas y a que el turismo ya es una cosa de todo el mundo, pues se ha visto un poco revalorizada. Y aunque la vida en el pueblo es dura y parece que está un poco olvidada, la gente que nos encontramos es fascinante. Hay gente muy muy interesante en los pueblos, muy generosa, nos cuentan cosas absolutamente íntimas que son... Y yo estoy aprendiendo mucho, mucho de todo, mucho de oficios, pero sobre todo mucho de gente que tiene tiempo, que piensa las cosas, que han decidido quedarse en el pueblo o que han decidido volver o que han decidido, aunque no sean del pueblo, irse a vivir allí. Y entonces nos encontramos con bastante bienestar, que eso es algo muy bonito. Yo creo que es también un traspaso de ese folclore, de esa manera de vivir, de esa manera de pensar, de sentir que cuando estamos en la ciudad parece que no queremos mirar, que se nos olvida de dónde venimos en el fondo. Claro, porque en el fondo todos somos de un sitio más o menos pequeño. Yo creo que casi todos, no sé, tenemos... Esa es una cuestión antropológica, de pertenencia. Incluso los que vivimos en las ciudades al final hacemos un pequeño pueblo, que es tu barrio y que es el sitio que tú quieres conocer al camarero y al tendero y a la peluquera. Y quieres tener un espacio donde te reconozcan, donde te sientas seguro y donde tú puedas manejar. Y eso en los pueblos se da de una forma completamente natural. Me habéis fijado en el mapa y habéis recorrido norte, sur, este, oeste. ¿Cómo es el sentido del humor de los pueblos? ¿Saben reírse de sí mismos y consigo mismos? Sí, 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 claro. Es que yo creo que estamos en un país en el que una chirigota nos gusta una barbaridad. O sea, estamos siempre dispuestos a reírnos mucho. Y es verdad que los caracteres son como los paisajes, son muy diferentes en cada sitio. Hay gente que se ríe muy abiertamente y muy estrepitosamente. Hay otros que son más introvertidos y se lo guardan. Pero en el fondo en todos los pueblos, independientemente de donde estén, encontramos generosidad y buen humor. Ya lo he dicho, digo, esto es un programa de humor y amor. Y en todos los sitios nos hemos encontrado eso. Aquí hay una guía Camsa o Cepsa. Hay que hacer, ¿no? La guía H de los de España. Ya está. ¿Qué talentos has encontrado tú que hace ya un cierto tiempo buscabas talentos? ¿Hay alguno que hubiera ganado el programa? Bueno, aquí en La Paisana lo que hacemos es ver a la gente en su cotidianeidad. Pero sí, sí, hay gente que varía olivos, que da gloria verlos. O que insemina vacas, que es como de, madre mía, qué talentos. Eva, para terminar ya, ¿cómo es el sonido de ese silencio de los pueblos? Porque cuando terminas de esa, son 48 horas que se viven con una intensidad máxima, con las emociones, con el humor, con el abrazo de todas esas gentes que te dan generosidad. Pero cuando todo eso queda en el pozo, cuando uno se va a casa y piensa en que lo que ha vivido, ¿qué es lo que te queda? A mí me queda mucho amor, mucho amor y mucha sonrisa y estoy segura de que los viernes voy a llorar en mi casa. Porque es que voy a volver a rememorar las historias que me contó cada uno y todo el cariño que me han dado. Es que es muy entrañable, es que me echo de todos los pueblos. No tenía pueblo y ahora tengo un montón. Bueno, mira, para eso es que no sabemos vivir sin tecnología, que allí sí saben vivir sin el móvil. Bueno, la fibra óptica ha llegado ya. ¿Ha llegado? Ay, qué listoso. Hay pocos sitios sin cobertura ya en este país, pero yo creo que hay más cara de paisaje en los pueblos. Y el horizonte, que es lo que perdemos en las ciudades, al final nos hace estar metidos para adentro y mirarnos mucho al ombligo. Y cuando se viaja afuera, yo por lo menos, ostras, si ves una dehesa o ves una costa o ves un pinar, dices... Libertad. Es que estoy respirando mejor. Pues el viernes, día 6, a las 10 de la noche. Gracias, Eva. A ti. Gracias. Gracias.